Todavía no te pierdo y ya me estoy acobardando Porque no puedo ser feliz en otro grado No me imagino que me abracen alguien que no sea tu brazo No quiero que nadie más me tome la mano ¿Qué voy a hacer cuando despiérate y no te mire en las mañanas? ¿Cómo entender que no estás en mi cama? ¿Cómo le explico a todo aquel que me pregunte en dónde estás? ¿Cómo le voy a hacer para disimular? ¿Qué les diré para que no me noten mal? Tal vez me pase de largo sin contestar Todavía no te marchas y yo ya te estoy buscando Me da favor pensar que ya estás empacando Nunca me faltes si no quieres que se me derrumbe todo Me acostumbraste a tus manías no estar solo ¿Qué voy a hacer cuando despiérate y no te mire en las mañanas? ¿Cómo entender que no estás en mi cama? ¿Cómo le explico a todo aquel que me pregunte en dónde estás? ¿Cómo le voy a hacer para disimular? ¿Qué les diré para que no me noten mal? Tal vez me pase de largo sin contestar DC 9 42 41 44 42 42 43 43 Gracias.